Hoy es 29 de diciembre del 2020, en este momento estoy en Carolina del Norte a donde vinimos a pasarnos año nuevo aquí en medio de la naturaleza y quise hacer este video porque desde el día de ayer estoy profundamente conmovido con la noticia del fallecimiento del maestro Armando Manzanero No tuve el honor de conocer personalmente a don Armando aunque sí una vez tuve la oportunidad de estar muy de cerca en una clase magistral que dictó cuando yo estaba estudiando en la universidad recuerdo que él comentaba que se consideraba era compositor y que nunca entendió por qué era que le pedían que cantara cuando él lo que tenía era una voz, y lo cito, una voz de pato resfriado A mí siempre me gustó esa voz de pato resfriado porque sabía que esa voz venía de la misma persona a quien se le habían ocurrido esas metáforas, esa letra y esa melodía Pero mi relación profunda con la obra de Manzanero vino cuando empecé a aprenderme sus canciones en el piano Yo apenas estaba descubriendo el lenguaje de los acordes musicales y en ese entonces yo tenía más teoría que práctica Analizando sus canciones comencé poco a poco a darle vida a la teoría llenándola de emociones, de sentimientos y desde entonces cada una de esas progresiones armónicas cobraron para mí un nuevo significado El 16251 se transformó en una tarde que vi llover y vi gente correr El 25 para el sexto se transformó en dos novios que mantenían un cariño limpio y puro Recuerdo también en esa época de universitario haber estado sentado en una fila esperando para hacer una audición y decidiendo todavía qué era lo que yo iba a cantar Era para un evento llamado el Singer Showcase Un concierto que se hacía una vez al semestre para 1200 personas Como estaba completamente seguro de que no iba a quedar porque era un concierto completamente anglo donde audicionaban puros cantantes virtuosos Y yo estaba allí simplemente porque mi maestra de canto me lo mandó como tarea Entonces yo como para hacer un chiste agarré papel y lápiz y copié los acordes de un bolero de manzanero Entré, canté y al día siguiente sin poder creerlo vi que los resultados había quedado de primero Yo estaba y estoy completamente seguro de que no fui el mejor Pero en esa universidad, después de haber estudiado el repertorio de Gershwin las canciones de Sinatra, las baladas de Tony Bennett me vinieron a prestar atención fue cantando un bolero de Armando Manzanero Allí entendí que lo mejor que puede dar uno es lo que honestamente vive dentro de uno Así sea con voz de pato resfriado Hoy estoy muy conmovido con la partida de Don Armando a quien seguiré celebrando en cada palabra y en cada nota musical del hermoso repertorio que para siempre nos dejó Gracias maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!